...ponunciar libros que contienen imágenes de pareja del mismo sexo, Villalona, que tenemos eso. ...legaron a su sobrina en una escuela de Estados Unidos. Los mismos contienen imágenes o ilustraciones, como vemos ahí, de personas del mismo sexo agarradas de manos y debido a esto la conductora de Casados en Caos los llamó charlatanes degenerados, generando opiniones encontradas mayormente en contra. Luego de esto, pues, ella borró la publicación, pero se quedó rodando en las páginas de los medios de farándula y ahí siguió el debate estéril de ayer, porque la gente estaba en Figueroa Agosto y otras cosas. ¿Y por qué estéril? ¿Por qué hay que ponerle calificativo, debate estéril? Ok. Bueno, este tema es algo que... Pero no te vaya, Villa. Ok. Este tema, pero porque usted se ríe. Ok, yo lo dije que se quedara porque él tiene que reforzar el tema. Señores, miren, este tema, nosotros hemos... Wey, pero no se rían. Este tema... Este tema, sí, porque él se va. Este tema, señores, es algo complicado, es algo que realmente... Nosotros lo hemos hablado muchísimo. Nosotros lo hemos hablado muchísimo porque es un problema, señores, esto de querer incluir este tipo de imágenes en las escuelas. Esto es algo realmente que es penoso. Y nosotros tenemos que tratar de evitarlo. Tenemos así mismo, como hizo Karen Jampol, salir a denunciarlo. Porque no podemos permitir que en las escuelas a nuestros hijos quieran imponerle este tipo de comportamiento homosexual, ¿verdad? Este tipo de comportamiento de que las relaciones del mismo sexo son normales. No. Eso no podemos permitirlo, lamentablemente. Hemos dicho aquí, señores, aquí respetamos la homosexualidad. No somos homofóbicos. Respetamos todo lo que ustedes quieran, pero no podemos permitir ciertos comportamientos que ellos quieren implantar obligados. ¿Me entiendes? Porque si ya te estamos respetando el espacio, ¿me entiendes? De que tú eres homosexual, te estamos respetando tu preferencia y todo. ¿Por qué tú quieres seguir imponiendo a la mala? Porque te estamos respetando el espacio. Entonces, ¿por qué quiere ahora imponer en los libros de donde se usa la crayola con los niños? Dicad y que imágenes del mismo sexo. O sea, para que sea cuál es la necesidad de que de querer a los niños, imponerle, de querer a los niños, que los niños entiendan como que eso es normal. ¿Me entienden? Porque no es normal. Lo respetamos, pero no es normal. No es que te vamos a dar el beneficio. O sea, no es que te la vamos a dedicar 100%. Te estamos respetando. Que tú seas así ya para que convivamos ya, para que no haya problema en el mundo, ¿verdad? Para que ya tú puedas vivir normal. Pero no es que eso sea algo normal. No es que te la estamos dando el 100% de que sí, eso es normal. No. ¿Me entiendes? Entonces, yo entiendo ya que cuando ya se pasa esta línea de que a los niños queremos imponerle eso, yo creo que ya eso es súper peligroso. Y hay que chequear eso. O sea, no se puede seguir permitiendo eso en los libros. Yo escuché aquí un problema una vez que hubo en República Dominicana con eso. Con la inclusión de imágenes, de clases y ese tipo de cosas. Yo creo que eso es algo súper peligroso que puede afectar. Yo creo que con la inocencia de un niño nadie se puede meter. Y menos con ese tipo de cosas que no son normales. Mire, yo con este tema voy a ser breve y preciso. Nosotros hemos dicho acá, ya en retratas ocasiones, yo he hablado, que muestra de la tolerancia que nosotros tenemos hacia el conglomerado. Es que, por ejemplo, antes una persona de GLBT se le hacía difícil. Sin embargo, ahora usted va a la Javiela y usted va a encontrar cinco novios. Atención, muchachones. O sea, ya lo quieren tanto, atención, men, que a usted ya lo besan y lo abrazan y todo lo demás. O sea, eso está prácticamente normalizado. No hay ningún problema con eso. Ya eso dejemos eso ahí. Y paremos esa vaina. Y ahora bien, hay un punto que yo siempre he sido enfático con eso. Y es que hemos dicho que las escuelas son lugares de ciencia. Las ideologías, sea cualquier tipo, una ideología religiosa, una ideología política, una ideología de orientación sexual. Todos esos tipos de temas son temas de la casa para debatir en el hogar. Por ejemplo, en el hogar Plataná, sus hijos deben ir a la escuela a aprender a leer, a escribir, el pensamiento deductivo, pensamiento deductivo, burrum, bararán, bararán. Ahora bien, ser de derecha, ser de centro, ser de izquierda, ya eso es algo que le toca a otro sector que no son los centros educativos. Y lo hemos dicho aquí muchísimas veces. Por eso es que yo he dicho que el Liceo de Silvia Pepín y otros centros, creo que son en San Francisco de Macrión, uno de los pocos pueblos donde se permite esa vaina de que, qué sé yo, que estudiantil. Tú sabes, porque es que no. Si usted tiene sus ideales, repito, centro, derecha, izquierda, felicidades, aplíquelo en la calle. Esto es un centro educativo, aquí venimos a aprender, ¿verdad? Lo mismo que, qué sé yo, otras tantas disciplinas. Usted puede incluir en la escuela el arte y el deporte. Después de lo demás, ese asunto de que de religión, con el respeto que le tenemos a los religiosos, las religiones también tienen su espacio, ¿me doy a entender? Tienen sus espacios donde usted pueda hablar abiertamente de las creencias. Entonces, las creencias religiosas. Con esto de los libros, este libro que viene a salir Karen Jappel, el caso que es cuestionante es que es un libro de dibujo. ¿Y qué hacemos con un niño? ¿No podemos inducirlo bien o mal? No sé, yo no sé quién para juzgar eso, pero no podemos inducir a un niño. Debemos dejar que Río corra de manera natural. Si Juanito salió Juanita, bendiciones Juanita, te queremos, te aceptamos como eres. Ven, eres uno más de la familia, no hay problema con él. Ahora bien, que desde el Estado se quiera bombardear de manera personal, o no desde el Estado, de ciertos sectores, ¿verdad? Porque para ser claro no tiene nada que ver con el Ministerio de Educación. Entendemos que no es lo prudente. Debemos de respetar a cada quien con su cosa, o sea, en el respeto mutuo. Si Orié mañana dice yo soy Oriela, felicidad de Orié, aplauso para Orié, vamos. Te queremos y, sí, sí hombre, sí hombre, se le quiere, se le respeta. Mira, continuando con esa conversación, es muy interesante y a la vez no tanto. Por lo siguiente, la distribución de contenido así es, hay que saber tratarla. Hay que saber tratarla por lo siguiente. Hace un tiempo hablamos sobre la Piri. No, que querían inducir a la gente a comprar la mascota sobre la Piri y todo eso. El líder se iba a poner malo cuando vio la... ¿Por qué tiene una vainita con la Piri? Si no aceptaron eso, ¿por qué van a aceptar esto ahora? Yo voy de acuerdo con Karen, ya por eso, en ese sentido, por lo menos. No, y recalcar que eso no fue aquí en el país, fue en Estados Unidos. Ah, no, eso es la grande liga. En Estados Unidos, pero tampoco está permitido. O sea, no, 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 no. No, no, el Estado Unidos ya eso ni ves. El que Estado Unidos... Hay que recalcar, hay que recalcar que fue, eso fue en Estados Unidos, no fue aquí en la Doctora Domérica. Porque si hubiese sido aquí, obvio que él hubiese maldado desde el principio más picante. no sé en qué estado pero fue en eeuu donde ya tiene sus hijos estudiando karen karen cambia su muchacho por otro colegio trae los paquetes ahora yo lo que siempre me pregunto porque qué producción siempre insiste en traer este tema aquí y lo pone en primera planea esa señas y de que que tiendan como si fuera algo dirigido a sí 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 sabiendo las fricciones que genera eso en el estudio el tiempo para teniendo tanto tema bueno tenemos que más gastar todo este rato villalón hablando de esto pero es como le dije muchachos al principio cuando karen ya por hizo este comentario a ella la criticaron porque primero no son sus hijos ella no tiene derecho a estar reclamando sobre los hijos de aunque sea los demás de sus sobrinos pero ya no tiene derecho eso por un lado por otro que ya viene de un mundo en el cual ella se pone a decir que son de género hecha la tarde degenerado pero ella se pone a hacer intercambio hacer lo contrata para hacer maquillista para vestuario que tú que tú cuidado por esa acusación claro tú la repugna no la repugna porque ella tiene su derecho pero la que ella tiene ella tiene que manejarse en paso se pasó porque como es lo que te digo ella bien y dice son son charlatanes degenerados pero es ella a estos mismos charlatanes generados los contrata para su maquillaje para su vestuario para su novia no creo que vamos a poner un poquito karen ya poveda y aparte de que recuerden que ella estaba con otros charlatanes ella estaba con otros charlatanes degenerados haciendo farándula en un programa de televisión siempre porque cuando tocamos este tema como que te como que te como que te tranca como que te exaltan para allá un poquito justo en esta parte porque eso en eeuu ya como ustedes lo dijeron esto es no la grande liga los niños en eeuu y yo creo que ya en cualquier parte en la mayoría de los países del mundo ya saben eso y lo saben más que nosotros ahora lo que tenemos que hacer es orientar lo que pasa que muchas en muchas casas no están en eso porque solamente lo limitan a no se junten con ellos porque son enfermos y dios lo va a castigar entonces no creo que nadie sea tan cruel como para hacer así no podemos pero nada eso algún día se va a entender bueno por ejemplo miren ya señores yo no tengo problemas con eso el amor que yo le tengo a la comunidad es tan grande por ejemplo yo con amables agua para compartir donde quiera señores y y no hay problema y no hay problema amable ha ido me ha tomado de la guarda amables y entonces que es lo que es lo que vamos a ver tanto con 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 eso aquí hay inclusión como como casi es así amor aquí hay amor villa ya y cerremos el tema y producción por favor el tema el tema g l 20 q más plus 2 x por favor sácalo de guión ya